Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar el hancha de rey. ¿Cómo se escribe? Uno, dos, tres, cuatro. Hanna dulcet net. Hanna dulcet net. No es muy difícil, ¿sí? Hanna dulcet net. Bien, que como hay algunas explicaciones que dice que hay tres líneas, ¿cierto? Aquí. Esta línea dice que quiere decir cielo. Y la segunda, la tierra. Tierra. La tercera es como persona, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que el rey, el trabajo del rey es conectar el cielo y la tierra y persona, ¿sí? Que persona como quedaría entre el cielo y la tierra. Y el rey ayuda a las personas para conectar del cielo a la tierra. Es una explicación. O, también, como dicen que el rey realiza la voluntad del cielo en la tierra, ¿sí? Él realiza la voluntad del cielo en la tierra. Bien. O, hay otra explicación también que dice aquí, esta parte abajo, se refiere a la hacha. Ahora, si hoy en día, si alguien tiene la hacha, eso significa como Jason, ¿no? Jason, el viernes del 13, ¿no? Que Jason, pero que antes, hace mucho tiempo, si alguien tenía hacha, eso significa, era el poder. Si, él pudo decidir algo, ¿sí? Alguien que tenía la hacha, tenía poder y él era el rey, el representante de todos. Si, por eso, dicen que este hancha quiere decir el rey, el rey. Bien. Entonces, miramos qué significado tiene en coreano. Se dice, imgum. Imgum. Con frecuencia dice, imgum nim, con honorífico, ¿sí? Que su majestad, ¿no? Que, imgum o imgum nim, quiere decir el rey, el rey. Y wang. Wang. Ingum, wang. Ingum, wang. Wang quiere decir el rey, pero origen chino. Ingum, origen coreano. Bien. Vamos a pronunciar las palabras nuevas. Orin wang ja. Orin wang ja. Yowu. Yowu. Chingu. Chingu. Tueda. Tueda. Orin wang ja. Wang ja. Aquí salió la sílaba wang, ¿cierto? Wang, ¿qué quiere decir? El rey. El rey. Pero wang ja, ja es niño. Entonces, wang ja sería el príncipe, ¿no? Príncipe, pero es orin wang ja. Orin es de orida, pequeño. Pequeño. Muy joven. Entonces, orin está modificando al wang ja. Orin wang ja quiere decir principito. El principito orin wang ja en coreano. Yowu. Yowu quiere decir zorro. O zorra. Zorra. A veces, sí, como... Yowu. Sí, dice en coreano así. Yowu. Que muy zorra. Sí, la chica es muy zorra. Sí. Que juega mucho con los chicos. Yowu. O también, sí, hay zorro también. Yowu. Y chinggu. Chingu es amigo, ¿sí? Es muy... Una palabra popular. Chingu. Amigo. Tueda. Tueda. Podríamos traducir a varias maneras, pero lo más popular es volverse. Volverse. Tueda. Entonces, usamos estas palabras. ¿Qué oración podemos estudiar hoy? Pronunciamos. Orin wangza, ¿quién es? El príncipito. Principito, 친구가 되었어요. Se volvió, se volvieron amigos con quién? Con Zorro, con el Zorro. Yohua, Orinhuangja, Yohua, 친구가 되었어요. Que el Principito y el Zorro se volvieron amigos. ¿Cierto? Que no sé si han leído el Principito, que sale el árbol de Baobab y el desierto de Sahara. Que yo he ido al desierto de Sahara, es muy... a mí me gusta donde... yo prefiero la naturaleza, más que todo donde es muy vacío, como Patagonia, como el desierto de Sahara. He ido a varios desiertos, pero sí, el desierto de Sahara es uno de mis favoritos. Y Baobab es como espectacular, el árbol. Sí, espero que ustedes también puedan ir al desierto de Sahara. Aunque sí, hace mucho calor y aunque yo tomo 1.5 litros de agua, no me ayudaba nada para solucionar mi sed. Tenía muchísima sed. Bueno, entonces, pronunciamos una vez más la oración. Orinhuangja, Yohua, 친구가 되었어요. Orinhuangja, Yohua, 친구가 되었어요. Pero, no se olviden, la sílaba Wang o la palabra Ingum, quieren decir el rey. Bueno, la clase de hoy es hasta aquí y nos vemos mañana. Muchas gracias.